Este miércoles, ya está todo arreglado, el juez se está esperando, ahora hay que hacer que firme ella y que casi no se dé cuenta, su vida se complica, te vas a casar, ¿por qué me tengo que casar? Firmarás, está acordado, ¿quién crees que eres? No puedes obligarme, mira, Sila, esclava por amor, de lunes a viernes a las 19.40.